Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 3, Sevilla 0 a 8 Partidazo del Barcelona, creo que hemos sido claramente superiores ante un Sevilla que sinceramente creo que no han venido a jugar el fútbol Salsevilla hoy vino a poner el autobús y a hacer el antifútbol Gran partido del Barça, hemos merecido la victoria con creces Buen partido de Jordi Alba, pero sobre todo espectacular partido de Rafinha Es el primer partido de Rafinha que se sale claramente MVP del partido Y lo dicho, el Madrid a 8 y este Barça va a por todas y no solamente por la Liga Sino a por otro triplete, Liga-Copa y Europa League Total, enhorabuena a todos los culés de todo el mundo Este equipo va a ir a por todas esta temporada Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre, vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos!